Suena la guitarra Y una gitanina, gitana de raza, va lanzando el viento su canto de amor Llora la guitarra con aire pandanino, se siente mojando, arzando el bordón Y el alma se embruja con la hechicería, que vea los del bronce, su raíz, faraón Lamento gitanos, de amor y de celos, sonrisa la copla y me importó La guitarra burda y talas canciones que se van clavando, que se van clavando En el corazón La noche se cubre con manto de cía Y a las estrellitas se la ve brillar, jugando coqueta con los lucerillos, a son de la copla que te sopesa No llores gitana, ni cuentes tus penas, que educas amores, siempre las habrá Pues entre rosita, te ofrecen los hombres, todas las traiciones que ellos saben dar Lamento gitanos, de amor y de celos, sonrisa la copla y me importó La guitarra burda y talas canciones que se van clavando, que se van clavando en el corazón La guitarra burda y talas canciones que se van clavando, que se van clavando en el corazón